A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Para lograr paz y prosperidad en naciones del hemisferio occidental, deben trabajar juntas, con el objeto de promover la seguridad regional y combatir el tráfico ilícito y otras actividades delictivas transnacionales. La Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, ISCC, es una amplia sociedad entre Estados Unidos, 12 miembros de la comunidad caribeña, República Dominicana y la comunidad internacional, para promover la seguridad ciudadana, fortalecer las instituciones democráticas, proteger los derechos humanos y mejorar las oportunidades para la gente joven. Recientemente, al hablar en el diálogo de cooperación y seguridad entre Estados Unidos y el Caribe, el subsecretario de Estado, William Burns, expresó que la ISCC es una asociación que está logrando resultados. Al reunir nuestros recursos y nuestros conocimientos, estamos ayudando a los estados caribeños a desarrollar un más fuerte y efectivo sector de justicia. Esto nos ha ayudado a impedir, reducir el crimen y la violencia, eliminar y desmantelar pandillas organizadas y mejorar la seguridad fronteriza. Aún falta mucho por hacer para incrementar la estabilidad regional y el crecimiento económico, incluyendo entrenamiento para el empleo, mejores oportunidades de educación y servicios sociales más sólidos, a fin de impedir que los jóvenes se involucren en actividades delictivas. Tengo confianza en que la continua voluntad política y la concentración en la implementación, nuestra asociación va a continuar fortaleciéndose. Y al tiempo que lo hace, todos podemos tener la certeza de que estamos construyendo una cuenca del Caribe más pacífica y próspera y contribuyendo a un más pacífico y próspero hemisferio occidental. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina.